En un 2020 que tanto se espera olvidar, nosotros preferimos quedarnos con lo que vamos a recordar. Más de 8.500 estudiantes llegaron a su título universitario en todos los puntos de Argentina. Como Mauro, nuestro primer egresado por Zoom, en el mismo día en el que se decretó la cuarentena, tenía que defender presencialmente su trabajo final. Le ofrecimos rendir de manera virtual y aprobó. Más de 67.000 estudiantes no perdieron ni un solo día de sus clases en todo el año. Nos comprometimos y cumplimos con más de 120 becas académicas. Pusimos a disposición cursos gratuitos de aprendizaje para la vida, en los que se formaron más de 60.000 personas desde sus casas. Nuestros programas presenciales se adaptaron a formato 100% virtual. Vivimos, disfrutamos y experimentamos más de 280 eventos virtuales, como el Innova Educa 21, el Campus Day, Feria 21, entre tantas actividades que pudimos compartir exitosamente. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde aquel comienzo de clases, a dos días de decretada la cuarentena, hasta este gran cierre, con los actos de colaciones y graduaciones 2020, que pudimos compartir junto a más de 60.000 personas en todos los puntos del país en simultáneo. Mirá todo lo que logramos en conjunto en el año más difícil de la historia reciente. Muchas gracias por acompañarnos en todo eso que cambió y que nos va a quedar para siempre, para seguir evolucionando con la educación.